Cada día, un libro. Puerto de libros. Librería radiofónica. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. En nuestra sección de hoy de Cada Día Un Libro, estaremos leyendo dos poemas, o un poema en dos partes, del escritor colombiano José Rafael de Pombo y Rebolledo, mejor conocido como Rafael Pombo, nacido en Bogotá el 7 de noviembre del año 1833 y fallecido en esa misma ciudad en 1912. Fue uno de los escritores colombianos de mayor renombre en el siglo XIX. Este escritor tiene muchísimas cosas interesantes, pero vamos a estar leyendo el poema Eda. Eda, ese poema tan curioso en el cual el poeta utiliza la voz de una mujer. Se hace pasar por el pensamiento femenino y utiliza el poema como la voz de una mujer, declarándole primero el amor a un hombre y después la parte del despecho. Las feministas contemporáneas, las feminazis como las llaman algunos que están en contra de sus ideas, pero sí las feministas, las mujeres que están luchando por terminar de conseguir las reivindicaciones de género, yo creo que crucificarían a un Rafael Pombo por escribir lo que escribió en el siglo XIX. Y en cuanto a los poetas contemporáneos que hablan acerca de que la poesía debe acercarse a las ideas más diáfanas, a lo que la gente piensa, yo le diría, bueno, mira, este poema escrito en los años 1800, tan antiguo, está hablando de cosas que parecen que fuesen de nuestra cotidianidad, que parece que fuesen nuestras niñas, adolescentes, escribiéndole poemas a sus novios, o que bien es el mismo tema de algunas letras de horrorosos reggaetones cantados por mujeres. Pero esto está realmente sublimado. Y veamos que a pesar de la rima, el poeta se esmeró por conseguir que el lenguaje fuese lo más diáfano posible. Así que vamos a escuchar estas dos partes de este poema, Eda, de Rafael Pombo, el poeta colombiano. Eda, primero, mi amor. Era mi vida el lóbrego vacío, era mi corazón la estéril nada, pero me viste tú, dulce amor mío, y creóme un universo tu mirada. A ese golpe mis ojos encontraron bella la tierra, el ánimo divina. Mundos de sentimientos en mí brotaron, y fue tu sombra el sol que me ilumina. Si esto es amor, oh joven, yo te amo, y si esto es gratitud, yo te bendigo. Yo, mi adorado, mi señor, te llamo, que otras te den el título de amigo. Te amo. ¡Qué gloria! Que al oírme el mundo me execre y burle, déspota y perverso. Te amara aunque me odiaras, iracundo. Fuera de ti, ¿qué importa el universo? Y no imploro tu amor, que siendo tuyo, tu desprecio y desdén bendeciría. Amarte, obedecerte, ese es mi orgullo. Amando tu desdén, yo moriría. Yo te idolatro, indigna de tu afecto, sí, porque no hay mujer digna de ti. Pura imagen de Dios, hombre perfecto, proscrito arcángel que cruzó ante mí. Yo he traslucido incógnito suplicio en tu faz regia, en tu imponente voz, la energía hay allí de un sacrificio, hay allí la tristeza de un adiós. Siempre cantaré con tu visión mis sueños, ah, son tan dulces. Siempre estás allí, astro de sabrosísimos ensueños, en que forjo mil cielos para ti. Y allí te vi feliz, allí no pisas, el mundo indigno en que sufriendo estás, y son dulces, no amargas tus sonrisas, y nada enturbia el brillo de tu faz. Oh, si el amor de una mujer valiera por el santo dolor de un serafín, por verte alegre hasta tu amor yo diera, mi porvenir, mi amor, mi ser, en fin. ¿Qué no hiciera por ti, soñado mío, cuando es mi luz la huella de tu pie? Tu capricho esclavice mi albedrío, palma de mártir, bríndame tu fe. Profeta, que a mi espíritu anunciaste la religión feliz del corazón, y el amor al Dios grande me enseñaste, viendo su sombra en ti, su bendición. Gracias, gracias, mancebo poderoso, que iluminada frente y pecho audaz, en todo bello, en todo generoso, de ningún mal, de todo bien capaz. Así, cuando en instante incomparado tu irresistible atmósfera sentí, ciega, fatal, cual astro desquiciado, me lancé a ti para abismarme en ti. Para vivir en tu recuerdo extática, y embellecer en él mi soledad, para gozar con mi pasión fanática, ante la cual gritó la sociedad. Para reír mirando tu sonrisa, para llorar mirándote a llorar, para ser tu entusiasta poetisa, y contigo incesante delirar. Para querer cuanto amas o te ama, y lo que odias o te odia aborrecer. Eterna mariposa de tu llama, fiel tutela y sombra de tu ser. Alma, que siempre tu alma reproduzca, corazón, que lo suyo sienta en mí. Ojo, que siempre por doquier te busca, labios que ruegan sin cesar por ti. Cuando me ves, mi ser se diviniza. Cuando te oigo, soy toda inspiración. Y oh, si te dignas darme una sonrisa, la dicha me sofoca el corazón. Cuando respiro el fuego de tu aliento, mi seno necesito comprimir. Mi alma quiere volar a su elemento, y en una aspiración a tu alma ir. Cuando rosa tu brazo mi vestido, cuando siento tu mano, yo no sé. Lívida salto, atrasco al león herido, y tambalea trémulo mi pie. Y si tú no eres tú, si das un paso, desplomada a tus pies, vierasme allí. La emoción infinita de un abrazo era mucho, era un rayo para mí. Dios, tu eterno resplandor, me abrazaría. Hombre, ante ti es más débil la mujer. Y nada bien sacrílega y bien fría, la furia más intensa del placer. Más dicha o infortunio, cualquier cosa que me venga de ti, bendita sea, tu esclava, tu creación, ves orgullosa, la mano que la inmola o la endiosea. Arrastrada hacia ti, ciega me siento, cual a su abismo el tenkedama va. Húndame en él, o salte al firmamento, siempre el golpe mi voz bendecirá. Si te debo mis lágrimas mañana, hoy por ti soy feliz, amante soy. Piedad para tu pobre bogotana, no sé lo que te dije, loca estoy. Segunda parte, el despecho. Te amé, cual la gran naturaleza ama el abrazo matinal del sol, cual la huérfana el nombre de su padre, cual la virtud, la bendición de Dios. Tú para mí eras todo, el cielo, el mundo, los sueños, las creencias, el hogar. Faltando tú, vivir era imposible, contigo, amada, inconcebible el mal. Ah, qué feliz soñaba ser un día cuando mi esposo te llamara yo. Sin más, ya que anhelar sobre la tierra, mío al fin tu anhelado corazón. Por ti adorada, por ti nacida, hermosa y buena, sola para ti. Haciéndote dichoso de los dichosos, y aún más dichosa viéndote feliz. Viendo en tu amor, mecerse mi existencia, cual nubecilla blanca en cielo azul. Esposa del más caro de los hombres, madre por ti, de hijos como tú. Oh, recuerdos benditos, oh, maldita fúnebre realidad. Oh, Dios cruel, ¿por qué nos prometiste tanta dicha para venir a darnos tanta hiel? No, Dios no puede ser. Tú solo fuiste. ¿Quién, quién te dio la dicha de los dos para abismarla así cual niño estúpido y como un niño lamentarla hoy? ¿Era acaso ridículo juguete, insecto vil que se arrastró a tus pies, una mujer que alzándote a los cielos, los cielos se vengaron? Blasfemé. Un solo instante. Una fatal palabra por siempre y para siempre nos perdió y al umbral del ansiado paraíso, hundiéndose en el infierno el corazón. ¿Qué resta hoy de tantos dulces sueños que fueran tan dulces realidad? Dos corazones condenados vivos a un incurable eterno inmenso mal. Dos troncos a un hachazo del verdugo que luchan en sangrienta convulsión por unirse otra vez cuando Dios mismo ya interpuso su mano entre los dos. Pura está mi alma, sí, pero no ha muerto mi corazón. Aquí siento bullir la tentadora víbora. Ahora aborréceme, sálvame de mí misma, huye de mí. Ayer el mundo entero nos cantaba, tuya, mío, por siempre. Al verte hoy ya nos aparta un mar y es de veneno, mar de remordimiento y deshonor. El infortunio a tus orillas viene a idolatrar recuerdos y a llorar y cada ola que a tus plantas llega murmura un melancólico jamás. Ayer no éramos dos, éramos uno. Ayer ante los hombres y ante Dios yo repetía, te amo, te idolatro. Y era gloria y virtud mi adoración. Ayer yo me colgaba de tu cuello, sin miedo, sin rubor, como un feliz cándido niño al cuello de la madre, porque tú eras mi madre para mí. Y riendo y sollozando de contento con cielo y tierra entre mis brazos ya, tuya, mío, por siempre, murmuraba, juntos hasta la tumba y más allá. Y cielo y tierra y todo parecía hecho para los dos. Todo eras tú. Ah, yo temí la beatitud eterna. Si era mortal aquella beatitud. Hoy, hoy, hoy todo es mentira. ¿Cuánto ha sido? No fue jamás. No te conozco yo. No vengas insensato a persuadirme de que es cierta esa fábula de amor. Si hay en el cielo un Dios, tú eres un sueño. Déjame creer en Dios. Huye infeliz. Si eso que soñé, tú lo soñaste. Si creíste aquel cuento en que creí. Un negro mar, un mar sin fondo. Horrendo es cuánto existe entre nosotros ya. Y cada ola que a mis plantas llega, murmura un melancólico jamás. ¿Qué dirán las feministas de estos poemas? No olvides dejarnos tu comentario al 0424 672 3597. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica. Síguenos en arroba librería radio.